de revisar las portadas para hoy, 27 de febrero, se acaba el mes, así que vamos a revisar qué traen los principales diarios. Empezamos con el comercio. Destrucción en el sur, una impactante fotografía de cómo están quedando estas zonas en emergencia debido a las fuertes lluvias. Arequipa es una de las regiones que está más afectada. Vamos a ver ahora el diario La República. El licenciamiento de Universidad Villarreal queda en suspenso. Otras 11 universidades no salen de la incertidumbre. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que ha habido un cambio de autoridad y, bueno, al parecer se va a extender hasta marzo el proceso de autorización a estas casas de estudio. Vamos a ver ahora el diario Correo. Partidos contra el reloj tienen hasta el 20 de abril para inscribir a 24.800 militantes si quieren participar en los próximos comicios. Revisamos ahora el diario Expreso. El Club de las Consultorías, ojo con esta denuncia, han gastado mil millones de soles en solo ocho ministerios por concepto de asesorías. El congresista Ángel Neira afirma que la suma es mucho mayor porque no se ha procesado información de siete ministerios, en tanto cuatro se han negado a entregar los datos de lo que se está conociendo como el Club de las Consultorías. Vemos ahora el diario Gestión. Genéricos golpearon ventas de los laboratorios farmacéuticos. Ventas cerraron el 2019 en rojo con una caída de más del 5%. Vamos a ver ahora qué nos trae en portada el diario Perú 21. La naranja de la discordia, una fotografía ahí de la ex congresista Jenny Vilcatoma. Ella se encuentra en el entorno de Antaudo Humala y desplaza a la abogada. Ella se va a encargar ahora de la nueva estrategia legal. Vemos ahora el diario Beltrón que trae la nota policial en su primera plana. Ya perdieron. En medio de lluvia, de balas, chapan a indeseables que cobraban cupos a choferes y ahí las imágenes impactantes del momento de la intervención. Los vecinos, por supuesto, en San Borja han aplaudido a los policías. Nos metemos en los deportes. Vemos ahora el diario El Iberu. Aquí estoy. Paolo volvió más fino que nunca. Notó en la victoria ante el Tolima. Avanzó con Inter a la fase de grupos de la Libertadores y cortó una racha de más de un mes sin marcar. El depredador llegará on fire a las eliminatorias.